Ladies and gentlemen ¡Están de vuelta! ¡Good morning, class! Y después de 25 años, están en su mejor momento ¡Yay! Ahora tienen más experiencia en cómo ser los más inmaduros ¡Oh! Más malos ¡Oh! Más frustrados ¡What is wrong with you! Y más furiosos que nunca ¡This is bullshit! No te pierdas la nueva temporada de South Park ¡Hu-hu! South Park, temporada 25 Estreno hoy Solo por Comedy Central Y a la policía de lo políticamente correcto ¡Largo de aquí!